Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuche Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuche ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo Esos santaneros Ahí viene el mudo Esos estudiantes Ahí viene el mudo Uuuh ¡Oh! Entonces podemos venir el mudo ¡Oh! ¡Gracias! 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 Perdón Pedirte ya no puedo He luchado con de nuevo Para merecer tu amor Pero tú le das cabida A esa sarta de mentiras De extrañas voces de ayer Presintiendo otro fracaso Dejas a mis pobres brazos Suplicantes otra vez Si mi amor no te interesa Si ante ti no valgo nada Dame una puñalada Y termina de una vez Vivir sin ti no soy nada Vivir así para qué ¡Gracias! ¡Gracias! Si mi amor no te interesa Si mi amor no te interesa Si mi amor no te interesa Si ante ti no valgo nada ¡Dame una puñalada! ¡Gracias! Si mi amor no te interesa Mi amor no te interesa Fueron tres noches, no más las que vivimos Miles de besos, los que nos dimos Y en el hechizo sin par de tu hermosura Y la locura de tu pasión Fueron tus ansias tal vez las que me hicieron sentir Esta terrible pasión que hoy se apodera de mí Y esas tres noches de amor quedan escritas así Con una huella imborrable de pasión Fueron tres noches, no más las que vivimos Miles de besos, los que nos dimos Y son tres noches las que hoy en mi memoria Cuentan la historia de nuestro amor Fueron tus ansias tal vez las que me hicieron sentir Esta terrible pasión que hoy se apodera de mí Y esas tres noches de amor quedan escritas así Con una huella imborrable de pasión Fueron tres noches, no más las que vivimos Miles de besos, los que nos dimos Y son tres noches las que hoy en mi memoria Cuentan la historia de nuestro amor Es una huella imborrable de pasión Coraje, tú no eres otra cosa, cobarde y mentirosa, no sabes qué dichosa, te pudo hacer mi amor. Coraje, tú no sabes tú qué es eso, coraje al dar un beso, coraje al dar sin miedo, completo el corazón. Siempre, tú siempre tienes miedo, y tu vivir incierto, naufraga frente al puerto por pura indecisión. Cobarde, comienza otra partida, y aprende que en la vida, las cosas más queridas, se ganan con valor. Siempre, tú siempre tienes miedo, y tu vivir incierto, naufraga frente al puerto por pura indecisión. Cobarde, comienza otra partida, y aprende que en la vida, las cosas más queridas, se ganan con valor. Música Por ahí dicen con mucha insistencia, que una herencia me tocó, se ha dejado seguir la corriente, que un pariente se murió. Y al morirse me dejó, hay sales, cafetales de a montón, cinco yuntas, cuatro sementales, diez jacales y un millón. Música Me dicen el millonario, me dicen el caballero, ya todos me hablan a diario, y todo por mi dinero. Música Pero una cosa yo siento, metida en el pensamiento, y es que no puedo explicarme, cómo pasó. Música Porque de veras se siente, todo lo que habla la gente, y es que no tengo parientes, ni en el panteón. Música Música Mejor es que te olvides de tu herencia, mejor es que te olvides del millón. Por Dios mira compadre, que inocencia, que yo no he recibido ni un tostón y quinto. Mejor es que te olvides de tu herencia, mejor es que te olvides del millón. Yo siempre tengo limpia la conciencia, y nunca me han tratado de ladrón. Mejor es que te olvides de tu herencia, mejor es que te olvides del millón. Música Música Déjame sentir la inmensa dicha de tener, en cada mirada tuya un nuevo amanecer. Música Deja que mis labios dulcemente, pongan en tu frente cascadas de miel. Deja que te cuente la nostalgia que me da, ver que te me escapa sin poderlo remediar. Ven que necesito estar contigo, dame tu presencia una vez más. ¿Qué importa si después te marchas sin mirar, las lágrimas que bañan mis pupilas? Si tu presencia fue la que inspiró mi fe, ¿qué importa que tu amor sea una mentira? Música Música ¿Qué importa si después te marchas sin mirar, las lágrimas que bañan mis pupilas? Si tu presencia fue la que inspiró mi fe, ¿qué importa que tu amor sea una mentira? Ven, amor. Ilusión es alcanzar alguna estrella, ilusión es pretender algo imposible, Ilusión es secar la mar, sus arenas dispensar, o la luz del bello solo purecer. Ilusión es conocer nuestro futuro, ilusión es olvidar nuestro pasado, Ilusión es querer robar de tu boca de coral, aunque fuera un solo beso nada más. Cuando miro en tus encantos la belleza del Edén, yo solito me lo digo que no puede ser. En secreto hay de adorarte sin buscar tu corazón, pues pensar en alcanzarte es una ilusión. Ilusión es alcanzar alguna estrella, ilusión es pretender algo imposible, Ilusión es cercar la mar, sus arenas dispensar, o la luz del bello solo purecer. Ilusión es conocer nuestro futuro, ilusión es olvidar nuestro pasado, Ilusión es cercar la mar, sus arenas dispensar, o la luz del bello solo purecer. Cuando miro en tus encantos la belleza del Edén, yo solito me lo digo que no puede ser. En secreto hay de adorarte sin buscar tu corazón, pues pensar en alcanzarte es una ilusión. Música Olé, 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 olé Le gritaban a coro, a un chamaco sin miedo Que al tirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro Con la capa y la espada, quiso ser valeroso Pero el toro furioso, ¡ay! le pegó una cornada ¡Ay! que me quiten de encima al toro pronto que me embistió ¡Ay! yo quisiera encontrarme al tipo tonto que me empujó ¡Ay! yo he pagado por ver una corrida sensacional ¡Ay! y me veo en el ruedo frente al toro Que no es igual, que me quiten al toro ¡Olé, olé! que me muero de miedo ¡Olé, olé! por favor yo lo imploro ¡Olé, olé! que me saquen del ruedo ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé! le gritaban a coro ¡Olé! a un chamaco sin miedo Que al tirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro Con la capa y la espada, quiso ser valeroso Pero el toro furioso, ¡ay! le pegó una cornada ¡Ay! que me quiten de encima al toro pronto que me embistió ¡Ay! yo quisiera encontrarme al tipo tonto que me empujó ¡Ay! yo he pagado por ver una corrida sensacional ¡Ay! y me veo en el ruedo frente al toro que no es igual ¡Que me quiten al toro! ¡Olé, olé! que me muero de miedo ¡Olé, olé! por favor yo lo imploro ¡Olé, olé! que me saquen del ruedo ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! quítenme Siento una pena muy honda Dentro del alma Y quiero ahogarla con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret 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 que no es sincero Amor de cabaret que se paga con dinero Amor de cabaret que poco a poco me mata sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Nunca digas que te quise, nunca, nunca digas que te amé Si una vez yo te lo dije, solo fue con interés Solo fue para vengarme de tus desprecios de ayer Solo fue para quitarte el orgullo y tu altivez Tú creíste, eran ciertas mis palabras Tú me amaste como yo te amé una vez Fue muy triste el saber que me engañabas No esperaba eso de ti, falsa mujer Ahora vago, solo y triste por la vida Recordando aquel amor y aquel ayer Y tan solo de acordarme de esa herida Me arrepiento al pensar que un día te amé No esperaba eso de ti, falsa mujer Ahora vago, solo y triste por la vida Ahora vago, solo y triste por la vida Recordando aquel amor y aquel ayer Y tan solo de acordarme de esa herida Me arrepiento al pensar que un día te amé En tu pelo de ti, falsa mujer Tengo yo el cielo en tus brazos, el calor Del sol en tus ojos, tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu piel y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos me muero Tú tienes todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo el cielo En tus brazos el calor del sol Sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu piel y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos me muero En tu pelo tengo yo el cielo En tus brazos el calor del sol En tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu piel y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos me muero Lola, 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 lola Gracias por ver el video.